hola qué tal mi familia bonsaista bienvenidos a este su canal bonsai farallones en el día de hoy voy a compartirles el voy a realizar el defoliado de este ficus green emerald es un arbolito que todavía no lo había compartido aquí en el canal y lo tengo trabajado desde esqueje al igual que muchos de mis árboles como ustedes ya saben los que siguen mis vídeos a mí me gusta empezar muy bueno me ha gustado es de siempre empezar trabajitos así es de esqueje o desde semilla este es un caso de ellos lastimosamente no tengo fotografía no tengo archivos de vídeos en el que les pueda compartir el proceso todo lo el trabajo que les he realizado pero bueno es desqueje como ya les he compartido otros trabajos y como pueden ver pues tiene muy buena ramificación tiene un diseño ya bastante establecido una triangularidad muy buena un grosor bastante aceptable este árbol está sembrado sobre una base de madera todo esto es una base de madera para estoy buscando hacer un nebari bastante plano así que eso lo vamos a ver el día que nos toque realizarle el trasplante por ahora solamente le voy a hacer en este vídeo les voy a compartir el defoliado de este de este arbolito y en el próximo vídeo haré lo que será el alambrado para reacomodar algunas ramitas que que tiene el árbol por ahí por ahí cerca por ahí mal mal ubicadas entonces bueno vamos a empezar a ya le un terminado bastante bueno porque en general la ramificación está muy muy bien pero ya nos quedaría es hacerle ya mejorar un poquito las ramificación fina pero eso ahora que que lo vean totalmente sin sin hojas van a poder ver que el avance es bastante es un es un arbolito ya muy trabajado bueno para este desfoliado voy a hacer el desfoliado total muy importante cuando hacemos desfoliado quitar la punta de la de la rama porque si no lo hacemos si así solamente quitamos la hoja y dejamos esta esta yema sin cortar lo que hacemos es que esta es la fuerza de esta rama se nos va se nos viene hacia las puntas entonces eso no es lo que queremos queremos que la la fuerza de de estas ramas se distribuya más hacia adentro para encontrar una ramificación más más densa entonces lo que hacemos es quitamos la yema de los la yema la punta de las de las ramitas cuando encontramos estas que son ramitas muy jóvenes por ejemplo esta si la podemos dejar aquí la punta sin cortar porque tal vez no sé si ya cuando la alambre la vamos a necesitar o si no igual es muy cortica entonces por probablemente la necesitamos que sea un poquito más larga entonces en ese caso si dejamos que esa ramita sea más sea mucho más más fuerte coja más fuerza para que crezcan con más vigor y poderla utilizar en el en el diseño así que bueno vamos ese este es el trabajo que les quería compartir hoy y también como vieron en el vídeo empezamos con cambios en el canal yo creo que algunos ya se dieron cuenta por qué hay algunos de los vídeos publicados anteriormente y los cuales ya tienen publicidad yo sé que el tema de la publicidad a veces es bastante canson pero para quienes empezamos o para quienes creamos contenido en plataformas como esta como lo es youtube si que de alguna manera vamos a buscar conseguir ingresos para poder sacar adelante nuestro proyecto en mi caso pues yo sé que obviamente el canal es muy pequeño lo que vamos a ganar en ingresos va a ser muy poco pero este no es un proyecto que que empezó digamos hace muchos años ya estamos por completar apenas el año y vamos creciendo muy bien y la idea de seguir creciendo entonces he decidido colocarle la publicidad para tratar de encontrar algunos recursos para obviamente reinvertirlos en nuestro canal a mí me gustaría por ejemplo estaba hablando con con un suscriptor de españa que me estaba haciendo algunas preguntas por whatsapp y me comentaba que le gustaba le gustaría por ejemplo que realizara tomas mientras estoy regando otro tipo de tomas que son como muy muy bonito compartirlas pero en este momento por ejemplo tengo una cámara reflex que es es bastante digamos para ese tipo de tomas es no es la mejor la mejor cámara o al menos no tengo una óptica especial para para ese tipo de tomas entonces todo eso implica implica una inversión y obviamente a mí me gustaría hacerla pero poco a poco paso a paso porque este es el año que se vienen algunos cambios para el canal como ya les había comentado anteriormente se vienen algunos cambios y bueno se vienen cosas muy bonitas vamos obviamente no hay los recursos para ejecutar todo lo que tengo planteado realizar por eso vamos a empezar poco a poco pero para qué para quienes siguen este canal van a ver que nos vamos a encontrar cosas cosas muy bonitas de ver y bueno muy agradables y y sé que eso lo vamos a ir logrando paso a paso no va a ser algo de de un momento a otro que va a pasar en aproximadamente unos 8 días 10 días a 15 días aproximadamente estaré ya empezando a llevar los primeros árboles para la plantación que tengo destinado en suelo y ahí les voy a contar otras propuestas que tengo algunas cositas que tengo planeado realizar en la finca bueno van a ser cosas que desde ya les digo son son muy muy interesantes así que bueno así que estos videos que van a empezar a ustedes a ver la publicidad sé que como consumidor de youtube no es muy agradable pero si pensamos un poquito en el creador vamos a estar de acuerdo porque obviamente este trabajo de estar creando contenido para youtube es gastamos mucho tiempo gastamos dinero y tenemos que por ejemplo estar gastando invirtiendo en lo que serían baterías a mí ya me ha tocado comprar batería de la cámara que tengo no me da abasto baterías memorias las memorias con tanto trabajo van fallando entonces bueno hay que estar renovando al menos eso es lo que ha pasado conmigo no sé no sé cómo harán los demás para realizar sus trabajos pero entonces es inversión hay que estar invirtiendo no es solamente grabar a al canal y de alguna manera pues tenemos que ir empezando a buscar recursos así que vamos a empezar ya empezamos con el tema de la publicidad y más adelante ya estoy tengo algunos arbolitos porque me están preguntando por algunas variedades para comprarme arbolitos y lo que pasa es que como hemos estado en una temporada de invierno de mucho de pocas horas de sol entonces tengo algunas especies que me están pidiendo sol que quiero cuando ya estén listas con gusto las estaré compartiendo con ustedes para quien desee adquirirlas lo va a poder hacer y voy a hacerlo a un precio a un muy buen precio voy a empezar a ofrecerles algunos trabajos algunos trabajos ya bastante elaborados y árboles también para que ustedes los trabajen plantones pregonsai bueno árboles que todavía no están en maceta obviamente van a salir a un buen precio precisamente por eso porque son arbolitos que que todavía no están muy que no han sido trabajados digámoslo así como bonsai aunque si la mayoría de arbolitos de hecho yo digo que no pero pero siempre muchos de los arbolitos yo empiezo desde un principio a elegir a elegir las primeras ramas que estén bien posicionadas para que cuando llegue el momento de pasarlos a maceta ya tengan bastante avance pero bueno eso eso lo van a ver en el momento de que ya empiece a sacar esos arbolitos que creo que va a ser muy pronto ya están llegando lo que pasa es que estuvimos en una temporada de demasiado demasiado lluvia incluso todavía la lluvia sigue pero ya al menos tenemos días de sol ayer y hoy por ejemplo han sido días de bastante sol entonces eso nos viene muy bien para nuestros arbolitos tengo por ejemplo para quienes les interesan las veraneras tengo una veraneras muy bonitas pero si las quiero ofrecer cuando estén muy bien bueno ya están muy bien de hoja y están empezando a florecer entonces esa es la idea ofrecerlas cuando ya estén en punto que ustedes ya puedan disfrutarlas trabajarlas y disfrutarlas así que muchas gracias amigos por todo el apoyo uy estoy hablando demasiado ya creo que me estoy quedando sin voz vamos a tomar un poquito de aire para poder seguir miren amigos como va quedando este arbolito ya hablando un poquito más del árbol y no tanto de de lo que bueno esta ramita esta se la voy a cortar porque está muy cerca la base entonces esta sé que no me va a servir aquí tiene una bifurcación miren que estos árboles ya tienen muchas bifurcaciones entonces el alambrado va a ser muy sencillo muy rápido al menos eso creo porque este árbol ya está bastante trabajado por si pronto alguien se pregunta si este árbol va a salir a la venta lo más probable es que sí creo que sí porque es que tengo bastante de esta variedad entonces aparte de los arbolitos de esta especie de green emerald que ustedes ya conocen tengo más árboles que todavía no he enseñado entonces como sé que a muchas personas les interesa este esta variedad que es un arbolito muy 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 dócil para trabajarlo para quienes de pronto no tienen mucha experiencia en el trabajo de las técnicas de bonsai esta especie se presta para quienes están empezando y bueno para quienes están avanzados también porque es una especie que nos ofrece unos resultados muy bonitos al menos a mí me gusta mucho es la primera variedad de ficus con la cual yo empecé a trabajar el tema de bonsai ahora ya tengo creo que unas cinco o seis variedades pero esta fue mi primera variedad que empecé a trabajar y créanme que al principio tenía muy pocos árboles y yo quería hacerles de todo alambraba, pinzaba, defoliaba, trasplantaba es un es algo muy común cuando tenemos poquitos árboles que queremos como hacerle de todo y no no le damos el tiempo necesario al árbol para 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 que que se fortalezca y que tenga mucha vitalidad entonces ese es un uno de los defectos que que se cometen muy a menudo cuando estamos empezando en el en el arte del bonsai y obviamente en este caso por ejemplo es una especie que lo aguanta todo es muy difícil matar un árbol de estos así que si llegamos a si estamos empezando y queremos hacerle muchos trabajos a la vez el árbol no va no lo vamos a matar pero si ese tipo de digamos si empezamos a darle mucha caña como se dice comúnmente a a una variedad que sea delicada entonces ahí si vamos a tener problemas inconvenientes a futuro entonces para eso es muy importante antes de que vamos a empezar a trabajar una especie vamos a lo primero que debemos hacer es informarnos muy bien de de la variedad de qué de qué tipo de trabajo le podemos realizar de si es de pronto delicada entonces cada vez que hagamos cierto trabajo le damos un tiempo para que nuevamente se se vitalice y poder seguir realizando otro tipo de de técnicas de bonsai en este caso yo fácilmente puedo defoliar pinzar y trasplantar al mismo tiempo porque esta especie lo admite esta especie es muy resistente pero si estamos trabajando otra especie es mejor investigarlo es mejor conocer muy bien la especie antes de que empecemos a darle todo el trabajo que tengamos pensado la hoja de este de este arbolito estaba ya ya tenía mucha hoja vieja entonces este defoliado le va a servir como como manera de limpieza de toda esa hoja vieja y nos va a empezar a dar una una ramificación fuerte con con hoja renovada van a ver que este arbolito se pone muy bonito a propósito del otro ficus el de la roca que el de los injertos que les compartí anteriormente que ya que también lo enseñé la última vez estaba alambrado y defoliado ese árbol está ha brotado increíble en el próximo video les voy a hacer una actualización de ese arbolito antes de empezar a alambrar este voy a compartirles una actualización de ese árbol para que lo miren como está bueno amigos se viene la lluvia no se si están escuchando hay truenos muy fuertes en la ciudad de cali yo estoy a en carro a 15 minutos de cali y en este momento está oscuro se ve que va a caer un aguacero muy fuerte como es como ha sido costumbre durante este año llevamos una temporada invernal bastante fuerte así que aquí todavía tenemos sol pero creo que en una media hora o una hora empezará también a llover y listo amigos esto es lo que les quería compartir en el día de hoy voy a dejar el video hasta este punto porque no lo puedo editar tengo problemas también con el computador que me está sacando la mano así que voy a terminar de foliarlo en el próximo video les voy a compartir el alambrado de alguna de parte de la ramificación espero les haya gustado este video nos vemos en la en una próxima oportunidad hasta pronto